¡Muy buenas a todos chicos! Soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Motorsport Manager con nuestra segunda temporada de nuestra pequeña escudería que sigue siendo bastante diminuta y sigue siendo la peor de todas, yo diría que con bastante diferencia, aunque hemos mejorado en el equipo en personal por ejemplo, a ver el piloto seguimos siendo los peores y eso que hemos mantenido al mejor y luego hemos comprado otro pero que tampoco era muy bueno, entonces entendemos que en piloto estemos mal después en coche seguimos mal, la sede, yo creo que porque hemos mejorado una de las cosas y no hemos mantenido ahí en la media, por lo cual no es del todo imposible estar mejor en la sede después en personal hemos subido a novenos, patrocinadores séptimos y equipo de boxers novenos bueno, poco a poco, poco a poco, vale, venga vamos a ver las, a ver, dice, esto no tiene nada que ver 49 horas, vale, perfecto y una entrevista, venga vamos a ver si nos empieza a salir la entrevista un poquito mejor vale, la gente de Alex Roger ha decidido a los reporteros de un medio del mundo de que tu equipo va a ir la próxima temporada, aquí hay de cierto en eso, dice, la gente de Alex Roger ha dicho a los reporteros de medio mundo que tu equipo va a ir a por su cliente la próxima temporada, no sé quién es es evidente que no quería contar con Alex Roger en su equipo es un piloto excepcional y puede que nos interese algún día, ni hablar está muy por debajo del nivel nuestro, quién es, es que lo que pasa es que me tendrían que salir quién es no lo sé bueno, pero venga, vamos a decir un piropazo, ¿no? un piropazo o no, venga, una cosa así, intermedia, ¿vale? ah, vale, ya sé quién es, pero hombre, me lo tenéis que poner, me lo tenéis que decir lo que pasa es que, claro, anda que no anda que no, claro claro que yo te quiero a ti pero bueno, ya está venga, damos por concluido revisión de los box un error bueno, menos ha llevado vale, perfecto fabricación del motor, vale ya hemos finalizado justo ahora mismo hemos finalizado el motor, ¿vale? hemos finalizado ya el motor, vamos a ver cómo está, ¿no? nos va ah, nos falta otro mensaje más informe de los geadores vale, perfecto coche ya podemos instalar el nuevo motor pero para eso vamos a esperar un poco más vamos a esperar vámonos a equipo de boxers porque aquí hay uno que sabrá este que es el que ha tenido el error que está en 54 venga, lo cambiamos ah, ojo hay que mirar los contratos, ¿eh? hay que mirar ya los contratos coche ya hemos dicho que o es que hay algo nuevo, ¿no? no esto esto de contratar Dios 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 esto ya es otro tipo de personas, ¿eh? esto ya es otro tipo de personas ostras 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 esto ya sí es más interesante, ¿eh? este tío es muy bueno este no tanto porque aunque tenga muy buenos neumáticos luego en reparación tiene un 5 que no está nada mal tampoco, ¿sabes? y luego también nos puede servir tanto para el gato delantero como el trasero lo único que nos sirve es para la parte de trasera o delantera creo que era la delantera uf, tío pero esto está muy bien, ¿eh? que si contrato a este que lo que pasa es que no quiero mi equipo de boxers ¿cómo lo hacemos, tío? invertimos seguimos invirtiendo en en box ¿cuánto espacio tenemos? es que no tenemos espacio tampoco, ¿eh? pero sí que vamos a echar a unos cuantos venga, vamos vamos a es que nos va a llevar un tiempo, ¿vale? pero bueno, venga vamos a los ojeadores primero hay un espacio más de aquí de los favoritos ojea Inés contactar con el piloto dice que no está interesada vale, perfecto nos vamos a equipo de boxers una carrera una carrera y se va este también una carrera y se va vamos a ver venga a lo mejor voy a tardar un pelín más, ¿vale? o es que no lo sé no sé si esto hacerlo fuera de cámara no sé si esto hacerlo fuera de cámara chicos no lo sé es que esto es que me voy a me voy a entretener yo aquí en ir colocándolos aquí más o menos para sacar un equipo pro de lo que nosotros tengamos a ver qué es lo que nos merece la pena, ¿vale? entonces voy a dividir en tres sectores ¿no? porque son en gatos ¿no? tanto el delantero como el trasero y luego también vamos a tener la división de reparadores y repostajes ¿vale? aunque todo ello tiene que estar incluido los neumáticos ¿vale? reparadores y repostajes repostajes bueno, vamos a ver a ver tenemos todo lo que sea por debajo de dos ¿vale? todo lo que sea por debajo de dos no lo quiero en mis filas yo no lo quiero ¿vale? entonces este hombre por muy buena reparación y repostaje que tenga este hombre no me sirve para otra cosa que para que para esto que para el gato entonces para el gato lo puedo mantener ¿vale? el gato delantero coño que es un nueve pero solamente me sirve para eso entonces bueno lo podemos dejar podemos dejar este que va a ser un nueve a ver como lo marco yo tío todo esto nueve y voy a poner M Márquez M Márquez ¿hay alguien mejor que él con más de un nueve? no en gato delantero este es el amo ¿vale? y su y su sustituto está claro que va a ser y arroquero arroquero ¿vale? entonces y arroquero ¿vale? va a ser con un ocho van a ser los dos profesionales ¿vale? porque ¿cuántos huecos tenemos? tenemos uno, dos tres, cuatro uno y dos tres, cuatro y uno más de extra ¿no? porque sería yo quiero tener bueno en verdad no en verdad sería sí sería un sustituto del gato delantero un sustituto del gato trasero y luego quiero tener serían dos de reparación reparación y neumáticos otros dos de neumáticos y repostaje ¿no? entonces luego me sobrarían tres plazas tres plazas que las puedo poner así un poquito como de comodín ¿no? o uno y uno y uno ¿no? es decir algún experto que sea en dos gatos y tres de tres de neumáticos y reparación y tres de neumáticos y repostaje vamos a hacerlo así tienen que ser vale bueno venga vamos a ver entonces de lo que viene siendo de lo que viene siendo gato delantero ya lo tenemos ¿no? ya tenemos los dos supuestamente venga vamos a fijarnos aquí y no hay nadie que sea mejor que de seis y ocho vale nada fuera entonces ya tenemos estos dos van a ser fijos estos dos van a ser fijos entonces a ti sí que te voy a renovar el contrato ¿no? contrato renovado y después a ti aunque no te lo creas ¿sabes? con lo malo que eres ¿vale? pero también te vamos a renovar doce carreritas más vale perfecto venga ahora nos vamos con el gato trasero y tenemos seis luego luego estaban estos dos que también son buenos pero es que son más buenos también en lo otro entonces ocho 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 bueno va gato trasero seis siete qué triste qué triste dios es decir de verdad que vamos tan mal que tenemos solamente aquí un seis tío aquí en el gato trasero a ver vamos a ver el contrataje este tío tiene un doce y este tío me podría servir de seis siete este hombre lo podríamos contratar y dejarlo simplemente para los gatos vale entonces ya tendríamos el oficial el oficial y el de reserva que ya tenemos en los delanteros luego también tenemos a este que podría servirnos este es que nos podría servir el el comodín con el seis siete y contratar a lo mejor el nueve contratar el nueve a ver este es uno de los mejores es que este también el doce este es supremo pero es que este doce cinco este doce cinco es que va a ser casi casi cien por cien seguro de que esto va a caer lo que pasa es que este cero coma seis no me gusta demasiado lo único malo que tiene este hombre este va a caer yo diría que este a lo mejor también va a caer entonces tendríamos es que haría falta contratarlos pero es que no sé no sé si voy a poder contratarlos porque porque bueno porque no puedo bueno bueno venga vamos a tendríamos ya tendríamos a F V V V V V V con el 30 0 que sería un 6 ¿vale? y luego este y el comodín ¿vale? que lo tendría que contratar ¿vale? vale reponedores vamos a irnos a los repostajes repostajes Tenemos 8, 5, 4, 4 Vale Luego tenemos 6, 8 Que es mucho mejor que Ashla Vale, perfecto Entonces vamos a intentar ponerlos A ver, 6, 8 8, 6 No, 8, 5, perdón 8, 5 Luego hemos dicho Que estaba el 4, 4 ¿Qué más tenemos nosotros por aquí? 1, 2 1, 2 3, 5 3, 5, 0, 1 1, 7, 4, 4 4, 7, 4, 4 4, 4 Y 4, 7 Entonces Los 4, 4 No lo podríamos comer Con papas Porque tendríamos Un 6, 8 8, 5 Y 4, 7 El 4, 7 A lo mejor también Podríamos Podríamos aumentarlo Porque a ver Este hemos dicho Este sí Este no Pero bueno Es que también hay que mirar Que es que este sí puede servir Ese 4, 5 Sí que puede servir No, no Es que hay que mirar mucho A ver Este Este desde luego Que no sirve para nada Este A Vega Una carrera Despedir A lo mejor Se lo despedimos Dice Coste de carrera Despedir A miembro Reemplazar No Dice Despedir A miembro De equipo De boxe Despedido Y tendríamos Que tener Ahora mismo Aquí Un huevo Vale Perfecto Luego Tenemos 1, 5 Y 4 Este hombre No sirve Para absolutamente Para nada Es que no sirve Ni para esto Vamos Entonces Nada Tú Despedido Despedido 1, 2, 4 8 Vale Es decir Que este es El que tenemos De reserva Del gato Creo que no la haya cagado yo Es que yo soy muy propenso A cagarla Tío Si no me fijo Después 0, 4 1, 1 6 Entonces Este no sirve Para nada Tampoco Despedir Y tenemos 1, 7 M rubiera No Este hombre Tampoco nos sirve A nosotros Para nada Despedir Vale Entonces Tenemos Este hombre Tenemos Este hombre Que es el sustituto Del gato delantero Hemos dicho Que del gato trasero No tenemos a nadie Porque están Para contratar Y luego Reponedores Reponedores Tenemos 1, 8, 4 No 1, 8, 5 Este es 1, 4, 4 1, 6 8 1, 6, 8 1, 4, 7 4, 7 Vale Y con cuanto nos íbamos a quedar Con el oficial Uno que va a ser el oficial Y 3 Vale Entonces me sobra Un 4, 4 Pero yo te digo No lo puedo Echar tampoco Porque este 4, 4 Es un 4, 5 Para otro Y donde está El otro 4, 4 Es un 4, 4 Es un 4, 4, 7 ¿Sabes? Para el otro lado Vale Y entonces Nos vamos a ir A reportajes Y tenemos Un 4, 9 Que antes se me ha olvidado este Es que también Es que no Es que fíjate A ver Vamos a ver Es que me estoy liando yo solo Vamos a hacerlo otra vez De 0 Es que claro Es que todo uno Cada uno sirve Entonces Es un 4, 5, 9 Vamos a ver Nos vamos a quedar Con los mejores Ahora Punto 4, 5, 9 Tenemos un 5 Un 5 Y 8 Luego tenemos Un 8 5 2 Que este quedaría Un poquito como Descalificado Si pudiéramos ¿Vale? Después tenemos Un 4 4, 4, 7 Y luego ya A continuación Ya tenemos Un 6, 8, 3 6 8 3 Que lo vamos a dejar Un poquito así Como en duda Este no sirve Para nada Bueno Este es el del gato Luego tenemos Un 3, 5, 2 3, 5, 2 Y luego tenemos Un 4, 4, 5 4, 4, 4, 5 Y luego un 4, 7, 3 4, 7, 3 4, 7, 3 Un 4, 7, 3 Que supuestamente Que supuestamente También lo vamos a poner Así en duda Entonces tendríamos 1, 2, 3 Y 4 Que serían los oficiales 1, 2, 3 Y 4 Que serían los oficiales Y luego tendríamos Los oficiosos Que serían El 4, 7, 3 El 8, 5, 2 Es que ese 5, 2 Es que O este lo dejamos Fijo De reponedor Porque pega muy bien Pero quiero que sean Un poquito polivalentes Tío A ver si pueden ser Polivalentes Entonces Este por ejemplo Es un 9, 4, 10 Entonces Este Este me encaja Con todos los perfiles ¿Me entiendes? Este hombre me encaja Con todos los perfiles Porque es Super equilibrado En todo Inclusive Ahora mismo Que nuestra media Va a ser mínimo Yo diría que mínimo Es decir A partir del 4 Es decir El 3 Ya no me vale Va a ser del 4 Para arriba Entonces Este hombre me encaja Porque El mínimo que tiene Es un 4 Por lo cual Yo creo que este Merece la pena Este va a merecer la pena Entonces A ti te vamos a contratar Bueno Espérate ¿Y hemos echado aquí A alguien o no? Si Tenemos que echar Tenemos que echar A Tenemos que echar Pero también Hay que Hay que contratar Bastante Entonces Vamos a Vamos a Contratar Primero Vamos a contratar Este lo quiero Este lo quiero Vale Este lo quiero Después Este No lo quiero 733 No lo quiero 8 4 6 Si lo quiero A ver Están aquí abajo ¿No? Vale Ya hemos contratado Un 9 4 10 Y un 8 4 6 Vale Seguimos 733 No 5 2 4 No 0 1 2 No Vale Este Va a ser El comodín Este va a ser El comodín De Los Gatos Delanteros Y traseros Que más Y nos queda Un hueco Vale Pues Lo vamos a dejar Y vamos a ver A quien renovamos Y a quien nos renovamos ¿Vale? Entonces Hemos dicho Que vamos a renovar A un hombre Que se llama 459 459 A ti ¿Cuántos te faltan? 7 carreras Vale Está bien No pasa nada No hay problema 459 Este está bien Luego 558 558 A la fuente 6 carreras Estoy hasta Hasta por Renovaros Y así Dejarme De preocupaciones Mira Yo creo que sí Os voy a renovar No sé cuántas carreras Habremos puesto 12 carreras Vale Para la Ya no me tengo que preocupar Hasta la próxima temporada Vale Después teníamos Este Que es un 2 Que este No lo vamos a renovar Este posiblemente Sea un despido 4 4 7 Este Si se va a renovar 12 carreras Muy bien Después 6 8 3 6 8 3 Este No se va A renovar Y le falta una carrera Por lo cual se va a ir Luego 3 5 2 3 5 2 Este Tampoco se va a renovar 6 carreras Luego teníamos 4 4 5 4 4 4 5 Que tú estás entrando Por los pelitos Pero vas a entrar ¿Vale? Estás ahí Estás al límite Del despedido Tío Y luego el 4 4 7 3 Este era ¿No? Si Este También Renueva Muy bien Felicidades Luego 9 Bien 63 Estamos bien Estamos listos Para la próxima carrera ¿Vale? Bien ¿Qué más? ¿Cómo vamos ahora Con estos cambios Que hemos hecho? Equipo de boxe Seguimos novenos Fíjate tú Instalar las piezas No Venga Vamos a continuar Que se repara el coche 17 días Antes de la carrera Ya se van A ver Si lo igualamos Un poquito No Pero por lo menos Todo esto Ya se queda Bien hecho Y esto Pues Va a avanzar Bastante más rápido ¿Vale? Vale Todo esto Guay Después ¿Cómo vamos? Con el tema De las finanzas ¿Cómo vamos? Nos faltan 8 carreras Y supuestamente No estamos gastando No estamos gastando Prácticamente nada Entonces ¿Qué hacemos? Normal A ver 600 Casi un millón Esto Bueno Venga va Si podemos Permitirnos Ir construyendo Cositas De mientras Yo creo que sí Venga Hemos construido Un motor Que por cierto Está aquí dando por culo Que no lo vamos a instalar Ya Felicidades Hasta que no estés Al 100% No te vamos a utilizar ¿Vale? Y es un 97 La virgen Estos dos motores Van a Van a dar Un buen campanazo Este motor Va a dar Un buen campanazo Venga Diseñamos Una nueva pieza Esta Ya la hemos creado Venga Vamos a hacer esta Dice aceleración Fiabilidad No Aceleración Aceleración Un millón Un millón Venga Podemos gastar dinero Hasta quedarnos Con Diez millones ¿Vale? Vale Continuamos Finalización del seguimiento Diseño de la caja de cambio Ya realizada Muy bien Muy bien Mi informe Vale Perfecto Granuda Racing Su instalación de ID Más de frenos La renovación Tardó 15 semanas En llevarse a cabo Vale Perfecto Los ojeadores Hay dos espacios por aquí Vamos a ponerte a ti Y a ti Eduardo Soto A ver Contactar piloto Dice no está interesado Y luego Este hombre Contactar piloto Dice que no está interesado Venga Perfecto ¿Qué más tenemos? Que ya se ha Uy La caja de cambio Le faltan 12 horas A ver Ya se ha construido Muy bien 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 ¿Qué vamos a hacer? Está claro que ahora mismo No nos deberíamos De preocupar demasiado Por Uno de los dos ¿Vale? Este ya lo tiene Ya prácticamente terminado ¿No? 28 de 28 Este ya está listo Entonces Este lo quitamos Y vamos a colocar La nueva caja de cambios Y luego ¿Qué más? Caja de cambios Una de ellas Esta de aquí No Eh Y esta sí Puff Venga Pues Ya está Venga Vamos a ir poco a poco Continuamos Yo diría de Esto sería 37 minutos Antes de la carrera Y después Esto sería Después 26-22 Es que me interesa A lo mejor Este Me interesa Que por lo menos Este de aquí 14 días Después de la carrera Venga Faltan 12 días Vamos a ver Si en 12 días Me sube En la caja de cambios Que también Podríamos utilizar A ver Podríamos quitar Una carga Podríamos Quitar una carga A ver Si quitamos Esto es una tontería Esto es lo que estamos haciendo aquí Es una tontería Aquí hay que quitar algo Uno de estos dos Hay que quitarlo Este de aquí Hay que quitarlo ¿Ves? 12 días Después 7 días Antes de la carrera Y luego Si lo ponemos al 100% Serían 12 Venga Vamos a dejarlo En Así Sí Esto es Esto es lo óptimo Esto es lo óptimo Vamos a ver ¿Y este motor? ¿Este motor no se está estudiando? No No puede ser Aquí estamos cometiendo otro fallo ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Que tengamos aquí un motor de media Y no es este Ni Esto es imposible Vamos a ver Esto es imposible No creo que hayamos cometido este fallo A ver ¿Cómo va a ser esto, tío? Aquí quitarlo Chungo, ¿no? Chungo Pero me gusta más Que la fiabilidad vaya por delante Uf ¿Pero qué ha pasado aquí, tío? Venga Vamos a centrarnos en las piezas nuevas Qué fallo, ¿no? Qué fallo Viaja a Múnich Vamos a ver Correo Dice Informe del elogeador Vale Informe de la próxima carrera Dice Vale, vamos a ver Vamos a ver si es verdad Nada Ojeadores Un espacio libre Utilizamos este El de 25 añitos No estoy No voy a poner el de Dembélé este Primero porque es una mierda Porque ya lo conozco yo Y segundo porque No merece la pena Contactar piloto Oh, dice Este está interesado Vale No sé cómo marcarlo De tal manera Para que luego Acordarme de De que este hombre Estaba interesado Bueno, venga Vamos a ir a por lo nuestro A ver En la anterior carrera Quedamos octavos Quedamos octavos Y para lo que vamos a ganar Tanto A ver Patrocinadores Como vemos también Con todo esto Tenemos Vale Vale Continuamos Elegimos el patrocinador Y el noveno Vale Porque si es verdad que Si ganamos Es que apenas Perdemos dinero Y ya está Entonces Ahí es donde vamos A intentar Instalamos las piezas Yo diría que no, ¿no? El motor está A 64 No No, no Va a ser Para la próxima carrera Se van a instalar Para la próxima carrera Se van a instalar Múnich Y vamos a ir Con nuestras dos mierdas De pilotos A hacer un entrenamiento Con Anthony Y con Y con Bao Cambiamos los reglajes No tenemos reglajes Este es el trazado B Milán Dice No, ¿por qué? ¿Por qué pone Múnich Trazado B? Yo pensaba Que cada uno Iba a ser distinto No Venga Pues Vamos a meterle Bastante carga Y aceleración Sí Vamos a dejarlo así Neumáticos Vamos a elegir Los blandos Correcto Y a ti ¿Qué te vamos a hacer a ti? Aumentamos también Un poquito la carga Te ponemos aquí Y le damos un poquito De aceleración También Neumáticos También blandos Y listo Venga Vamos a Participar Quieto para todo el mundo Salimos a la A la pista Vamos a sacar primero a Anthony Siguiente Una vuelta Tacatrá Salí Una vuelta Tacatrá Vamos Vamos a ver Vamos últimos Dice La relación de marcha Parece que ha ido bien ¿No? Necesita más carga Nosotros le vamos a dar Bastante más carga Todo lo demás Lo intentamos mantener Dentro de lo que cabe ¿No? Venga Esos cambios Creo que son Adecuados ¿Vale? Seguimos con la tanda Neumáticos Seguimos con los mismos Vale Salir a pista A ver ¿Cómo le ha ido A Tang? A Tang A Pau Bautang Dice Necesita también Más carga A ver A ver Muy bien Anthony Sexto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Qué bien Qué bien Cómo me gusta Bueno Pero es que somos De los poquitos Que hemos utilizado Unos reglajes Venga Tang Excelente Excelente Y Por último No le ha gustado nada Este cambio De subviraje ¿No? Que antes estábamos Por aquí A él Este lo que quiere Es subviraje A tope ¿Vale? Ahí Y todo lo demás Le gusta Como estaba Ahí Hazme una vuelta Más ¿Vale? Con neumáticos Nuevos Y a tope A ver Cómo te siente A ti ¿Y a ti? ¿Qué? Dice Que hemos mejorado Lo de arriba Hemos mejorado Lo de arriba Hemos empeorado En el del medio ¿Vale? Entonces Está buscando Esto En la carga Le falta Inclusive Un pelín más Si quiere Pero esto De aquí abajo No lo quiere Modificar ¿Eh? No Qué difícil Va a estar Esto Ahí Vamos a ver 25 segundos Nuevos Neumáticos 28 segundos Venga Venga Mucho André Vamos Quiero vueltas De infarto De infarto Tío Este ya ha terminado ¿Vale? Y al final Anthony está terminando Anthony lo hemos clavado Lo hemos clavado Los dos Ojo Yo quiero guardar esto Como sea Es que lo hemos clavado Tío Los dos Lo hemos clavado Muy bien Y hemos terminado Cuartos con Anthony Tío Cuartos con Anthony Son muy buenos Tío Son muy buenos Y fíjate Que todavía no le hemos puesto El coche bueno Madre mía Anthony Como seas capaz De hacer eso Tío Venga Qué manera de conducir Ya verás tú Si tengo una sonrisa De oreja De oreja Venga Vamos a ver Estamos saliendo En la tabla Bastante por debajo De lo que nosotros Queremos ¿Vale? Vale Vamos a ver Boutown Neumátricos blandos Y reglajes Simplemente Estos son ya los que Nos gustan ¿Vale? Muy bien Configuración del vehículo Cambiar los reglajes Guardar Y esto van a ser Boutown Uy ¿Dónde estamos? En Italia ¿No? No En Alemania ¿No? En Alemania ¿No? Uy ¿Dónde estamos? Chicos Múnich Sí Alemania Vale A ver Cargarnos Guardar Boutown Alemania 97 Era lo que teníamos aquí 98 98 Bueno Venga 98 Venga va Lo dejamos así Dice Que se va a poner a llover Es muy cabrón ¿Vale? ¿Cómo lo hicimos la última vez? Que no me acuerdo Nosotros salimos con Intermedios Salimos con intermedios No posiblemente Yo no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Chicos No me acuerdo En absoluto Es que se supone Que en la vuelta ¿Qué? ¿Qué va a ser? ¿En la 1 o en la 2? En la En la cuarta Ya está todo Ya para intermedios Se supone Joder Vaya mierda Tío Se va a poner a llover Justo en el momento En el que Tenemos alguna posibilidad Lo que está claro Es que no le podemos Poner los de lluvia Eso fue una cagada Eh Que hicimos Entonces Intermedios Intermedios Vas a salir Vas a salir con los Vas a salir Con los blandos No Vamos a salir Todos con los intermedios Creo yo Me caché en la mar Tío Y después Esto es 99 Tío Guarda Por Face Anthony Alemania 99 Madre mía Que acierto Hemos tenido Con esto Tío Y que cagada El tema De tener que empezar Con Nada Vamos a empezar Con los intermedios Eh Intermedios Venga ya está Estrategia del piloto Van a ser Desgaste del neumático Vamos a bloquear Para conservarlo Y La gasolina normal Yo creo O nos vamos a ir Hacia atrás Normal No Bajo Vamos a poner Al principio Para intentar Ahorrar Vale Vamos a intentar Ahorrar Vamos a salir Con Anthony Vamos a bloquear Vamos a intentar Ay Hay mucha gente Con intermedios Ha salido Mucha gente Mucha 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 Gente Con intermedios Eso ahora Los Bueno Con los intermedios No Con los blandos Vale Se tiene que poner A llover Ya Que se va a poner Ya A llover Prácticamente No os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis Nuestra Nuestra estrategia Tiene que servir De algo Vale Así que no os preocupéis Décimo cuarto Décimo noveno Que se ponga A llover Ya Vamos Vamos Que se ponga A llover Ahora Ya Venga Venga Ahora 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 Van a sufrir Mucho Ahora van a empezar A sufrir Mucho Los Demás Accidente De Antognov Vale Bandera amarilla Ya Ahora 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 lo que pasa Es que ahora Ya si que podemos Utilizar Un motor Normal Normal Vale Porque ahora Ya si estamos En nuestra salsa Vale Como vamos Va a estar Para intermedio Prácticamente Siempre Muy bien Los primeros Los primeros Ya se tienen Que meter En box Obligatoriamente Porque si no Van a empezar A perder Posiciones Se tienen Que meter Ya No se meten Eso Eso Los va A castigar Mucho Eso Los va A castigar Muchísimo Ya lo veréis En esta vuelta Valdés Mira Crunch Valdés Y Crunch Van a empezar A adelantar A los primeros Estoy convencido Vamos a subir Un poquito Anthony Tú vas a subir Un poquito Todo Ya Vale Porque tú Te vas a meter Primero Ya es tercero Crunch Segundo Ya Porque ya se están Metiendo en box No Aquí hay gente Aquí hay gente Con neumáticos Blandos Que se la están Jugando mucho Madre Cache en la mar Tío Se la están jugando Muchísimo Esta vuelta Están adelantados Ya Vamos Vamos Anthony Vamos Anthony A por todas Vamos Anthony A por todas Vamos Anthony Ahí está Ahí está El tío Ahí está El tío Sí señor Sí señor Anthony Tú te vas a meter Ya Vale ¿Cómo está la pista? Está la pista Para intermedios Para intermedios Combustible Combustible A tope Piezas Luego le bajamos El ritmo Ya Estaba Bien Templo Templo software Voy a deduana En la espalda Lo que estaba Arrib터 No está Nan Я Lo que estaba nos vamos contando el dato bien, bien ruedas bien, bien y ahora vamos a pararlo completado, bien, todo bien ahora ya te vamos a poner en plan normal ¿y quién es el primero? el primero también está apurando todo lo que puede y un poquito más box intermedio llenar hasta arriba del todo no vamos a... a ti no te vamos a forzar a ti no te vamos a forzar vamos uy se ha salido el... que buena que buena que buena Anthony que buena Anthony una estrategia normalita ¿vale? manteniendo la temperatura de los neumáticos pero sin gastar de excesivo... Jim Pierre Gerard accidente ganamos todos una posición vamos decimosegundo vamos ¿qué coño con el décimo tercero tío? como viene nosotros estamos gestionando muchísimo mejor los neumáticos mejor que nadie y vamos a tener una parada más y vamos a tener una parada más todo el mundo vamos a tener una parada más lo que pasa es que nosotros a lo mejor terminamos la carrera con neumáticos más frescos que podemos destrozarlo ¿vale? y con... que no vamos a poder destrozar nada tampoco vamos resistete tío resistete definitivamente tengo un problema con la suspensión ocurre algo con la suspensión me van a fallar los dos coches por lo mismo tío pues claro, claro que tenéis un problema con la suspensión los dos haced lo que podáis haced lo que podáis siete vueltas te has cagado en todos sus muertos ¿verdad que sí? venga aquí uno entra con... para reparar nosotros también tendremos que entrar para reparar, ¿sabes? es lo más... es lo más curioso ¿eh? ¿qué pasa? ¿por qué uno ha puesto ya...? no, no, pues tenemos que aguantar, ¿eh? tenemos que aguantar porque se supone que después va a empezar a dejar de llover, ¿eh? Mars se lo ha jugado Mars se lo ha jugado suspensión, ya, ignoramos, lo ignoramos Anthony, eh... tenemos que aguantar... esas dos vueltas que me tienes prometidas, me las tienes que aguantar, tío ahora toda la peña se va a empezar a cambiar eh... posiblemente vayan a poner ya... blandos están poniendo blandos están empezando a poner ya blandos y medios cuando todavía la pista no está para eso, ¿eh? todavía no Anthony, ¿me aguantarías una vuelta más o no? si me aguantas una vuelta más te pongo ya los blandos del tirón, ¿vale? pero me tienes que aguantar una vuelta y te reparo, te reparo el coche, ¿vale? te lo prometo tardemos lo que tardemos se pon... nos ponemos segundos, tío, es que... vamos a ver, box te ponemos los blandos combustible, dice, cuatro vueltas cuatro vueltas condiciones de las piezas ¿te las reparamos? es que los frenos también te están dando... te van a empezar a dar problemas ya, tío nueve segundos doce segundos rápida, venga, va va a ser como una vuelta un poquito más lenta ya, 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 ya no te preocupes aguántame que yo a ti también te reparo, ¿vale? pero aguántame vale, ya ha parado de llover, ya está bajando... uno se va a meter ya en box venga, por favor, que no ocurra nada malo, ¿vale? error, tío, me caché en la mar a ver box blandos tres vueltas en un principio te reparamos doce segundos rápida, ¿vale? en un principio te reparamos pero Anthony me hace falta que... que gane alguna posición, tío es que no sé si jugármela, tío sería décimo primero uff, tío como están las cosas, tío es que quiero el objetivo del patrocinador, tío décimo tercero, tío estamos perdiendo posiciones ¿por qué? es que en los frenos no podemos tampoco hacer nada, tío décimo estamos a una posición, ¿eh? estamos a una posición por favor, que alguien alguien de arriba la cague, por favor, ¿eh? en estas dos vueltas y tú no te dejes adelantar, ¿eh? tú no te dejes adelantar y tienes que adelantar a ese a ese, el primero al noveno, tío lo tienes que adelantar sea como sea, ¿vale? por favor noveno, noveno, noveno bien, 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 bien objetivo conseguido vale, bien 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 vamos vamos Anthony mantén esa novena posición aguanta que es una vuelta y media una vuelta y media por favor aguanta aguanta, ¿eh? que le pasa tan aguantar, ¿eh? por favor, aguantar 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 quiero esa novena posición, tío quiero esta novena posición vamos vamos últimas dos vueltas vamos ya está ya está ya está ya está ya está ya está noveno ya está objetivo objetivo cumplido listo con esto nos damos con un canto a los dientes ya está nuestros dos coches ya están dentro noveno y décimo tercero vamos me considero el rey del mambo ¿sabes? ahora mismo, tío me considero el rey del mambo uff que que nervios de carrera, tío que nervios que nervios, tío que nervios hemos conseguido al final el objetivo, tío que bien uff es que eso me ahorra una pasta, tío es que te ahorra cuatrocientos cuatrocientos euros ¿no? cuatrocientos mil euros uff chicos que nervios, tío ninguna porque no hay ninguna penalización y demás décimo segundo no es décimo tercero décimo segundo ¿vale? muy bien muy bien muy bien, tío con los coches que tenemos con los coches que tenemos y estemos haciendo todo esto tío joder que bien y en el campeonato de pilotos veintidós y veintiuno juntitos juntitos muy bien quintos 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 en nuestra clasificación muy bien vamos a ver es que aunque no lo creéis esos cuatrocientos euros es que todo va a ir para coches ¿no? va a ir para para el coche para seguir construyendo piezas y piezas y piezas y piezas venga piezas 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 a ver y este hombre tiene que estar muy contento conmigo este hombre tendría que estar muy contento con nosotros solamente hemos perdido un poquito muy poquito perfecto esto es Asia esto es Europa que esto es lo nuestro y chicos de verdad es que esta parte es muy difícil es muy difícil dejarlo aquí ¿sabes? es que apetece hacer otra partida jugar otra carrera y seguir así ¿sabes? es que es lo que me pide a mí el cuerpo chicos lo vamos a dejar por aquí vamos a intentar que para el próximo día tener el coche en el coche de Anthony el motor y la caja de cambios ya los nuevos y mejorados y lo más potente posible para poder ser más competitivos en carrera ¿vale? chicos hasta la próxima